Bueno, estamos con la figura de la cancha, elección de la gente de la cabina, del asiento 3.9, Bragado Sport y del EPS Canal 5. Gran actuación, Mazzini. Sí, bueno, gracias, le agradezco la elección. El equipo jugó bien, el equipo hizo un buen partido. Tuvimos la desgracia de entrar un poco dormido al principio, que nos costaron dos goles, pero bueno, el equipo demostró actitud. Lo pudimos remontar, empatar y tuvimos muchas chances para poder ganarlo, pero no se nos dio, no pudimos aprovechar el hombre más que tuvimos. Pero bueno, el equipo dejó todo, ya te digo, para mí la figura del partido fue el equipo que dejó todo y lo buscamos hasta el último minuto. Sí, nos gustó tu manera, siempre jugás así. Yo te digo realmente, es la primera vez que te veo, pero te vi con mucha solvencia, hasta a veces dando soga. ¿Es tu forma de jugar esta? No, yo trato de hacer lo que me pide el técnico. He jugado en varias posiciones atrás, pero bueno, de dos es la que me siento más cómodo jugando libre. Y trato de cumplir lo que me pide, jugar simple, no complicarme atrás, y tratar siempre de sobrar y ser el último en la jugada. Bueno, de parte nuestra, las más sinceras felicitaciones, para nosotros fuiste la figura del partido, así que esperemos que sigas en este nivel y que se cumpla lo de Boca campeón, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y sí, vamos a seguir trabajando para poder el partido que viene quedarnos con los tres puntos. Gracias.